¡Pillado! ¿Quieres irlo, cabrón? Te dicen arranca, arranca, arranca Javier, vete, vete No tengo pistola ¡Baja la pistola! ¡Baja la pistola esa, mija! ¡Eh! ¡Bajen las pistolas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Váyanse para el carajo! Que los míos no tienen pistola ¡Dame esa pistola, este, Jamie! Jamie, Jamie, Zumba, Zumba, Jamie, Zumba, Jamie Zumba, Jamie, Zumba, Jamie Yo no tengo pistola, cabrón ¡Eh! Dale, 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 Zumba, 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 que no tiene bala ¡No tiene bala, no tiene bala! ¡No tiene bala, no tiene bala! ¿Tiene una pistola? ¡Méterle al negro, meterle al negro ese! ¡Yo quiero cogerlo! Yo estoy sin pistola Yo mate de 3 Voy a buscar a la chamaca esa hora Ya lo mataron a esta también sûr ¿ czym?! me fui por ahí, gato mire, mate de tres ¿Dónde está la chamaca de esa ? ¡에서! ¡Me mataron! Es por ahí gajo mire, mate a la chamaca también con mire canto de sucia, canto es sucia querosa! ¡Arranca para el carajo! Estás loca, estás loca Tú te crees que te ibas a salvar Y te arrastró el portón Joder, porque llegaron los guardias